¿Qué rollo, pleba? Vamos a ver este video que trata acerca de la cirugía de sanación espiritual, lo que están hablando estos hombres, ¿verdad? Ellos dan sus afirmaciones, ellos dan sus comentarios como especialistas, supuestamente. Vamos a escuchar lo que dicen ellos. Reunión con unos brujos que también trabajan energía, todos trabajan energía. Todo es energía. Y yo le pregunté a este brujo, ¿por qué me dijo que el anticristo ya está en la tierra? El 26 de junio de hace aproximadamente dos, tres años, no recuerdo si dos o tres años, del 2020, 26 de junio del 2020 se supone que él baja ya a la tierra. Él ahorita tiene 26 años. Y yo le pregunté a este brujo, y ahorita cuadra con lo tuyo, a eso voy. Le pregunté a este brujo, un amigo mío, un amigo personal que se llama Unicornio Negro. ¿Cómo le vamos a creer a alguien que llegue un muchachito de 26 años y me diga, yo soy el líder que va a regir muchísimos mundos? Y me dijo, es que no va a hacer falta que te muestre pruebas con la sola frecuencia que tenga y con las palabras que te va a decir, tú vas a caer, tú vas a comenzar a seguirlo. Ahorita que tú estás hablando de que la frecuencia es lo primordial en este tipo de contactos, me cuadra, me va cuadrando. Y hay mucha gente que escribió, te diste cuenta, viste algunos mensajes ofendiendo, algunos otros reafirmando lo que tú estás diciendo. Pero siempre al final de todo esto, cada quien va a dar su opinión, y fueron muchos más los que están de acuerdo y los que muchos, no sé si viste, que dejaron sus experiencias. Esa parte sí la he visto, pero la he visto más en mi grupo, porque esto es verdad, no hay manera de mentir. De verdad, yo quisiera que dimensionaran que estamos tratando de ayudarlos. Claro. Si hay un costo, sí hay un costo. Yo te mentiría si dijera, no, no, cobro. Sí, cobro, porque llevo dos secuestros por hacer lo que hago, porque tuve que dejar mi casa por estos secuestros. Por eso es que ahora ya no es presencial. Mucha gente insiste, yo voy, yo quiero, no mi amor, por teléfono. Yo cierro los ojos y trabajo por teléfono con los ojitos cerrados y lo que me dejen ver. De verdad, bellas almas, las que ya están trabajando con los hermanos mayores de la luz, los exhorto a que pongan sus experiencias con... Aquí en los comentarios de Umar, por favor, por favor, déjenles saber al mundo nuestra verdad. Los hermanos mayores de la luz existen y siempre nos están ayudando. Estés en otro nivel de conciencia donde tú no quieres aperturar tu mente y no quieres recibir la ayuda, te bendigo y te honro igual. Y ya es de cada quien, claro. Cada quien son igualmente amados y respetados. Pero los que están haciendo la ascensión, lo primero que me dicen es... Mera, 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 rascabicho. Lo que dice este hombre para mí es completamente... Lo que dice este hombre y esta mujer es completamente falso. Ya que nadie sabe cuándo va a ser la venida de ese tal anticristo. Y si llegara a venir, nadie, absolutamente nadie, es capaz de percibir a través de la frecuencia a ese sujeto. Bueno, hay que ser claros, yo sí creo en eso, sí creo en estos temas, pero hay algunas cosas que no concuerdan y hay algunas cosas que se tienen que aclarar para toda la gente. ¿Ok? Dicen que la venida del anticristo, que dan una fecha. O sea, no son payasos, por favor. O sea, me da mucha risa cuando veo a este tipo de personas que dicen con santo y seña fecha, o sea, se creen muy expertos. Y no lo es así, porque ni ellos, aunque digan que saben percibir energía, que han trabajado con frecuencia, no lo es así. No saben y no saben percibir si va a venir ese hombre, el anticristo o no. Hay que, hay algunas cosas que hay que aclarar y no hay que ponerle más, más crema a los tacos, como por decir así dicen, va. No hay que ponerle más, más emoción, ya que si sabes, si algo sí te sale, pues se siente la sensación de que debe inventar más cosas y más cosas y así confundes a la gente. Así que, para mí esto es una barbaridad. Y, o sea, es cierto lo que está pasando alrededor del mundo, es cierto de la palabra del Señor, es cierto de las escrituras, es cierto lo que dice. Pero lo que me refiero es de que no, me cae mal cuando dicen ellos muy expertos la fecha tal cual y que ya está aquí. O sea, nadie sabe si ya está aquí, nadie sabe si mañana viene, nadie sabe cuándo viene y mucho menos por la frecuencia, ni ellos mismos, o sea, ellos mismos se la creen por dentro. De que dicen, no, que hay que estar despiertos de conciencia, que no cree, no cree y que esto, que lo otro y que se percibe. Ni ellos saben percibir eso. Están alucinando solamente. Ese es mi comentario. Sí, o sea, como le repito, sí creo en eso, pero hay ciertos puntos que, o sea, ya están muy pasados de lanza. Es mi opinión, va, lo que yo pienso acerca de estos temas. O sea, concuerdo en la parte de que, del tema que están hablando que sí existe. En lo que no concuerdo es cuando dan la fecha exacta o de que dicen, ya está aquí, o sea, nadie sabe eso. Por favor, no sean, ustedes mismos saben que están engañando a la gente y pues eso no está bien, va. Si algo no lo percibes, si algo no lo sientes, si algo no lo has vivido, si algo tú mismo estás consciente que no es cierto, no hay por qué sacarlo a la luz ni nada. Lo que tú sepas, lo que sí hayas experimentado en verdad, lo que sí hayas visto con tus ojos, eso sí, va. Comentarles todo eso, lo que sabes, pero cosas que ni tú mismo sabes, pues no, yo que no. Pero bueno, esperemos si alguien más esté de acuerdo con ellos o conmigo. Espero sus comentarios aquí abajo y díganos qué piensa cada uno acerca de estos temas. Nos vemos.